En un mundo lleno de adversidades y desafíos constantes, es fácil caer en la desesperación y sentirnos abrumados. Sin embargo, los estoicos nos enseñan que la clave para superar cualquier obstáculo está en nosotros mismos. Si adoptamos una mentalidad estoica, podemos convertirnos en seres invencibles, capaces de afrontar cualquier situación con fuerza, resiliencia y serenidad. La filosofía estoica nos muestra que no podemos controlar las circunstancias externas, pero sí podemos controlar nuestra percepción y nuestra respuesta ante ellas. El estoico comprende que el sufrimiento no proviene de las circunstancias en sí, sino de cómo interpretamos y reaccionamos ante ellas. En lugar de lamentarnos y sentirnos derrotados ante las dificultades, los estoicos nos animan a aceptarlas y a buscar en ellas una oportunidad de crecimiento y aprendizaje. Nos enseñan que el dolor y la adversidad son inevitables en la vida, pero que nuestra actitud y nuestra capacidad de respuesta son lo que nos hace invencibles. La clave para ser invencible radica en la autodisciplina y la desarrollada fortaleza mental. Los estoicos nos animan a practicar el autocontrol y a dominar nuestras emociones y deseos. Nos invitan a ser conscientes de nuestras reacciones automáticas y a buscar la calma y la tranquilidad en medio del caos. La práctica del estoicismo nos ayuda a entrenar nuestra mente, para enfrentar los desafíos con una perspectiva objetiva y racional. Nos enseña a separar lo que está en nuestras manos de lo que no lo está, y a enfocar nuestra energía en lo que sí podemos controlar, nuestra actitud, nuestras acciones y nuestras decisiones. Ser invencible significa enfrentar los obstáculos con coraje y determinación, sin importar cuán grandes o imposibles parezcan. Es un compromiso con nuestra propia fortaleza y resistencia, una promesa de nunca renunciar ante las adversidades. Los estoicos nos recuerdan que el sufrimiento es parte de la vida, pero que podemos encontrar significado y propósito incluso en las situaciones más difíciles. Nos invitan a practicar la gratitud y a enfocarnos en lo que sí tenemos, en lugar de lamentarnos por lo que nos falta. Nos enseñan a valorar cada día como un regalo, y a aprovechar al máximo todas las oportunidades que se nos presentan. La invencibilidad no está en evitar el dolor o el fracaso, sino en aceptarlos como parte de nuestra experiencia humana, y utilizarlos como catalizadores para nuestro crecimiento y desarrollo personal. Es en nuestros momentos más oscuros donde podemos encontrar la fuerza interior necesaria para seguir adelante, y superar cualquier obstáculo que se presente en nuestro camino. Amor fati, estoico.